Si el niño nace vivo, su nacimiento deberá inscribirse en el registro de lugar en el que la madre dio a luz. Siempre fue así, siempre fue así, así será por mucho tiempo. Si el padre no puede presentarse y no ha otorgado ningún poder, si está enfermo, ausente, no descartable o muerto, es posible. Es, es, es. La declaración se hará por el médico o la acomodaron a los que ayudaron a la madre a dar a luz por cualquier otra persona que estuviese presente en el barco, no sé... ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! Es posible. Será posible. Ese es el objeto de mi reflexión. Llamar a un padrino o a una madrina que pueda serle de utilidad al niño o a la niña. Más adelante. Cuando su señora de la luz deberá estar ausente por una larga temporada. ¡Fernando! ¡Cantador de osos! Se conviene tener conocimientos en esto como en otras cosas y no poner el nombre de Maximiliano a un hijo de padres diminutos a los que se le asemeje. Miriopea. ¿Efigenia? Escribiola. Tracturinha. Bien. Pueden elegir entre esta lista de santos y santas. Es auténtica. De lujo y malesta. Que se les preocupe el padrino o la fiesta. Corre por la cuenta del padre y la madre del niño. Del padre y la madre del niño o la niña. Del padre y la madre del niño o la niña. El niño que ha sido bautizado. Sí. El alijado del que hablamos antes. Ha crecido. Se ha hecho un hombre. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, sin una puta bombilla, se jode más y mejor. Cuando el pretendiente recibe la aceptación, debe mostrar su alegría, pero cierto calor y sin exagerar por eso. Una petición de mano. Una boda, la vida en general, son cosas que hay que regular. Y no podemos ser tan imbéciles como para dejarnos llevar por funcindos accesorias como son los sentimientos. Estamos todos muy contentos por eso. Todas están muy contentas. ¡Yo! ¡Yo estoy muy contento! La ceremonia civil precede a la religiosa. No voy a hablar aquí de la ceremonia civil porque tiene que ver con la ley. Y yo no tengo nada que ver, ni tendré nunca nada que ver con la ley. ¡Y cuando todos lleguen! Los invitados vestirán sus mejores ganas. Y están obligados a enseñar un rostro feliz. Es lo menos que se puede pedir. ¿Quieres por esposo, ah? Sí, quiero. ¿Quieres por esposa? Sí, 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 quiero. A los 45 años, elegirá un vestido gris placa y lo acompañará con un sombrero lleno de margaritas, lilas y rosas. Las bodas de placa se celebran después de 25 años de feliz unión. Bien, aunque la unión no fuese feliz, las bodas de placa se celebran después de 25 años. Esta delicada fiesta acaba como un baile. El padre abre el baile. Las bodas de placa se celebran después de 50 años de feliz unión. Aunque la unión no fuese tan feliz. La viuda lleva luto durante dos años. Ni fantasías, ni adornos, ni pintalabios. Cuando termina el luto, cuando termina el luto, uno reaparece por los saraos. Son los saraos y nada más, todavía no se baila. Se mira, pero empezamos a mover el pie por debajo de la mesa. Entonces es cuando pensamos en casarnos, en tener un hijo, en escribirlo en el registro. Y así ocurren las cosas. Y se irá ocurriendo. ¡Muchala, Ciudad! ¡Bien, Carballeira, más fútbol! ¡Nas formas y ha! ¡Bien, Carballeira, más fútbol! ¡Bien, carballeira, más fútbol! ¡Gracias!